¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, es decir, yo emito una factura como una fecha de vencimiento del 30 de septiembre, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo, la compré el 30 de septiembre y que va a ser pagada el 30 de octubre. Entonces, voy a tener 30 días. Pero, ¿qué pasa si yo no emito la fecha de vencimiento? Si por X o Y motivos se me olvida. Entonces, me dice, oiga, mire, el artículo 673 del Código de Comercio le dice, si el hecho de que no esté emitida la fecha de vencimiento de la factura, no quiere decir que usted no la tenga que pagar. Claro, tiene 30 días calendarios desde la emisión para hacer el pago. La fecha de recibo de la factura con indicación del nombre o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla, según lo establecido en la presente ley. Entonces, toda factura debe tener en la parte de abajo o en la parte de arriba un sello, digamos, donde diga, oiga, recibió quién, conforme a quién, y la fecha de que fue recibido el producto o el servicio. El emisor, vendedor o prestador de servicio deberá dejar constancia en la original a la factura del estado de pago del precio de remuneración y las condiciones del pago, si fuera el caso. O sea, esto quiere decir que cuando yo voy a emitir una factura, yo debo emitir por lo menos dos copias. Una que es la original, que se va a quedar con el cliente, y una copia para mí, para yo tenerla guardada en un archivo. Entonces, pero recuerde que esas dos, pues, deben de ser totalmente las mismas, las mismas, y deberán tener, pues, un sello de recibido. ¿Cuáles son los requisitos tributarios? Entonces, dice, según el artículo 617 del Estatuto Tributario, está denominada expresamente como factura de venta. Entonces, uno de los requisitos es que en la parte de arriba diga factura de venta. Si dice remisión, si dice nota de crédito, pues, son documentos totalmente diferentes que tienen, pues, un proceso dentro de la compañía diferente, más no como una factura de venta. Apellidos, nombre o razón social, NID del vendedor o quien presta el servicio. Apellidos y nombre y razón social de NID de quien adquiere el servicio. Llevar el número que corresponde a un sistema de numeración, o sea que tenemos que tener un sistema de numeración que diga del 1 de la factura 001 a la factura 1000 o a la factura 100. El nombre de la razón social, NID del impresor de la factura. Si nosotros tenemos unas facturas por talonario, en un costado debe de ir como requisito el nombre de la razón social, NID de quien imprime la factura, de quien nos creó y nos hizo la factura. También tenemos, al momento de la expedición de la factura, los requisitos de los literales A, B, C y H deben estar expresivamente impresos a través de medios litográficos, técnicamente con un carácter similar. Adicionalmente, quien no expida factura, pues, ¿qué sanción tendrá? Listo. Es muy importante que no todo el mundo puede expedir factura, o sea, es decir, legal. Un ejemplo, régimen simplificado no está obligado a expedir factura, más no quiere decir que no lo puede hacer. Lo puede hacer siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que acabamos de mencionar, ¿listo? Según comercial y según tributario. Si él cumple con todos los requisitos, tranquilamente puede expedir factura. Ahora bien, ¿qué pasa si yo soy régimen común, pero no cumplo con los requisitos, con alguno de los requisitos? Pues, voy a tener algunas sanciones y algunos graves problemas, que es, por ejemplo, no sirve como un título valor. O sea, el hecho de que si tiene un error, si no está cumpliendo, pues, no sirve como título valor. Cuando no le paguen al vendedor, cuando no le pague a su cliente, pues, no va a tener cómo pasar y poner esto, digamos, para un cobro jurídico o algo así. No sirve para soportar costos o gastos. Cuando estoy haciendo mi declaración de renta, esta factura no me va a servir como deducción de costos o gastos. Entonces, tengo un problema con la DIAN, en tema tributario. ¿Qué pasa? El que pide, se hace acreedor a una sanción. Sí, digamos que hay una sanción de, puede ser una sanción monetaria o sellamiento o cierre del establecimiento de comercio. Bueno, chicos, espero que les haya servido este video. Cuento con sus comentarios. Si tienen algunas preguntas, no duden en buscarme en la plataforma o enviarme un mensaje. Hasta luego.